Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers. ¡En español! Última hora de Los Ángeles, Lakers. Hablemos de D'Angelo Russell. Palabritas, ¿eh? Ha habido podcast, hay cositas de D'Angelo Russell. Y, por supuesto, hay que hablar de Jeremy Grant. Es el hombre para los Lakers. Dentro, intro. La mayor franquicia de la historia. La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco. Una, dos, tres. ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español. Bienvenidos a tu canal de NBA en español. Al habla Adrián Rodríguez. Aquí en nada está conmigo el gran Pichu Ruas. Hoy venimos con todo. Hoy venimos con la última hora, como siempre, aquí. La mayor comunidad de Lakers en español que hay en el mundo. Antes de que comencemos, pues te voy a pedir que te suscribas. Por ahí abajo. Botón de suscribirse. También te voy a pedir que le des un buen like. Botón de me gusta. También por ahí abajo. Botón de unirse. Miembros del canal. También por ahí abajo. Y, por supuesto, nos puedes seguir en redes sociales. En TikTok y Instagram. En arroba lafiebre Lakers. Sin más dilación, me voy con Pichu Ruas. Pichu, para adentro, amigo. ¡Señores! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Señores míos! Muy atentos a este vídeo porque realmente este es el vídeo de última hora. Estamos grabando una serie de vídeos porque realmente vamos a tener un fin de semana. Entonces hemos quedado, Adrián y yo, en grabar unos cuantos vídeos. ¿Vale? Unos cuantos vídeos. Oye, por cierto, le podéis dar me gustas. Le podéis dar me gustas porque fíjate de tú, fíjate de tú. Son las once y media de la noche. Once y media de la noche. Y estamos aquí grabando una serie de vídeos para dejaros informados. Yo creo que esto merece un me gusta. Durante el fin de semana. Sí, porque Pichu se va al festival y un servidor se va a competir en un 3x3. Ah, bien. Así que responsabilidad, ¿eh? La responsabilidad de Adrián y de Pichu Ruas dejar aquí la casa bien informada. Ahora, lo primero es lo primero. Informar bien a nuestra gente. Por lo tanto, no os preocupéis de nada. Que vais a estar bien informados con unos cuantos vídeos que ya dejamos programados para esto. Que sepáis que once y media estamos empezando a grabar. Muy probablemente doce y media, una, una y media vez. Tú sabes cuándo vamos a terminar. Vamos a terminar. Claro, evidentemente. Oye, para nosotros, si os gusta este trabajo, este esfuerzo que estamos haciendo. Los me gustas, los comentarios, las donaciones. Siempre son especiales. Nos gusta mucho. Y nos ayudáis muchísimo a esto. Vamos a empezar muy serios. Vamos a empezar con esto que tengo aquí preparado, ¿vale? Porque como ya os hemos contado en alguna ocasión, sorprendentemente, Adrián, el tercer favorito en las casas de apuestas a entrenador del año, tercero, ¿eh? Tercero. Tercer favorito a entrenador del año en casas de apuestas es J.J. Redick, ¿vale? ¿Vale? Entonces, Mike Krzynski, que al final es el que ha dirigido, el señor que está al lado, el de la derecha, ¿vale? Ese es Mike Krzynski, bueno. Una leyenda del baloncesto, una leyenda como entrenador, medallista múltiple como Estados Unidos, ahora que estamos en las Olimpiadas. Ha sido entrenador, ¿no? Entrenó a Kobe en Estados Unidos, entrenó a LeBron James, entrenó a absolutamente todo el mundo y ganó varias medallas olímpicas. Fue, fíjate tú, tengo aquí el dato. Mike Krzynski ganó tres oros olímpicos 2008, 2012, 2016. Dos mundiales 2010-2014. Además, en 2007 ganó el torneo de las Américas también, ¿no? Además de estar en Duke, entrenó a Duke 22 años seguidos, 1980 a 2022. 1980, gran año también donde nació Pichurrúas. Podéis darle un me gusta también. Bueno, el caso es que este tipo fue el que los Lakers contrataron para gestionar la contratación, tanto del propio J.J. Reddick, ¿vale? Tercer favorito al entrenador del año, dato importante, como, digamos, al entorno, ¿no? A todo ese grupo de entrenadores absolutamente tremendos, ¿no? Donde está Scott Brooks, pero sobre todo también está Ned McMillan, ¿no? Un tipo que adoramos aquí y un tipo que yo admiro personalmente, un tipo de yerro, un tipo que no permite tonterías dentro de un vestuario y hacía realmente falta, ¿no? Se le pregunta en un podcast a Mike Grisensky y le dice, bueno, una vez que tú has traído aquí a este buen hombre, a J.J. Reddick, me gustaría que me dijeses cómo J.J. Reddick, estando donde estaba, siendo el analista más importante del NBA, el profesional más importante del NBA, analizando el baloncesto, un supercontrato en los medios, ¿cómo puede ser que este buen hombre haya dejado esto para irse a Los Ángeles Lakers con la que le va a caer seguro? Con la que le va a caer seguro. Atentos a las declaraciones de J.J. Reddick porque dice lo siguiente, J.J. no quería solo ser un entrenador de baloncesto. J.J. quiere vivir ser un entrenador de baloncesto de la manera más apasionada posible. Creo que Los Ángeles es el mercado mediático más intenso para un entrenador. Lo manejará mucho mejor si Anthony Davis y LeBron James se mantienen sanos durante 82 partidos. Pero desde luego, entrenar a Lakers, entrenarle a Los Ángeles, eso tiene la pasión asegurada. Sí señor, pues a ver, claro, o sea, es que yo lo he dicho, ¿no? Tiene un par de huevos tremendos el J.J. Reddick, ¿no? Porque es que al final meterse en este circo, en esta movida, sea Lakers, sea Knicks, tal, pero es que Lakers es más, o sea, es que lo de Lakers es tremendo. Pero ojo, tiene los huevos, pero también le entiendo, ¿eh? Porque yo, chico, si tú tienes claras tus ideas, sabes quién eres y mira, las críticas te dan igual, es entrenar a Los Ángeles Lakers. Tú sabes qué experiencia es eso, tú sabes qué catch es eso, tú sabes lo que es eso para tu futuro, para tus nietos, para tu todo. Soy un entrenador de Los Ángeles Lakers. Tiene que ser una experiencia absolutamente brutal. Así que por ahí, el señor J.J. Reddick. Más cositas, Pichu. Sí, vamos con el siguiente dato, amigos míos. Vamos con la torpeza del día, ¿eh? La torpeza del día, ¿vale? La torpeza del día. Ay, mi niño, ¿qué has dicho? Vale, tenemos a DiAngelo, tenemos a Guemba Llama, ¿vale? La torpeza del día. Para que veáis que lo tenemos todo perfectamente atado, mira, os voy a compartir que ahí está este buen hombre, ahí lo tenemos, a DiAngelo Russell, ¿vale? Está DiAngelo Russell en un podcast, ¿vale? Bueno, vuelvo a poner la imagen más descritiva de esta situación, ¿vale? Pero es de tal nivel de cagada, Adrián, que no sé qué está pasando, de verdad. Bueno. No puede ser razonable esto, ¿no? El caso es que le preguntan a este podcast, amigos, le preguntan, DiAngelo Russell, ¿no? ¿Usted qué opina sobre Guemba Llama? Y dice, atentos, es que, o sea, o no se dio cuenta, o dice, o mira, o yo, de verdad, echarme de una patada en el culo, o me voy a otro lado, por favor, venga, echarme, por favor, ¿no? Dice, bueno, me cae todo. Dice Guemba Llama, no, dice DiAngelo Russell sobre Guemba Llama, fíjate tú, dice, debería haber sido novato del año, jugador defensivo del año, jugador más mejorado del año, All NBA y hasta MVP, dice DiAngelo Russell, sobre Guemba Llama, donde aquí uno incluso puede llegar a tener dudas. Vamos a ver, ¿qué te estás? ¿Vendiendo a los San Antonio Spurs? ¿Estás intentando llegar a ser Antonio Spurs? No lo sé, pero desde luego. Mira, lo del MVP, bueno, puedes tener la opinión, el All NBA, puedes tener la opinión, jugador más mejorado, es que ya estamos de traca, dilo, de verdad, estamos de traca ya aquí, si solo ha jugado un año, no puede ser el jugador más mejorado, ¿no? Novato del año, por supuesto, ¿no? Pero, sobre todo, hay un elemento crucial. DiAngelo Russell dice, jugador defensivo del año, cuando en Los Ángeles Lakers se ha cuestionado la decisión de la liga de que Davis no fuese el jugador del año, incluso en rueda de prensa, el propio Davis se reía de que la NBA no lo quería poner en esa posición y, por lo tanto, estas palabras de jugador defensivo del año van a escocer mucho dentro del vestuario. Ha patinado aquí DiAngelo, quizás por ser sincero, ¿eh? O no, no se ha dado ni cuenta, pero aquí pues ha patinado un poquito teniendo ahí a Davis, compañero de equipo, con el cual se lleva muy bien, que sepamos, se ha patinado un poquito, ¿no? Con respecto a lo de Víctor Buenbañama, o quizás es que se está dejando querer por uno de los equipos que han sonado para DiAngelo, aunque ya un poco con el tema del draft y los fichajes y tal de San Antonio, no creo que ya DiAngelo tenga hueco ahí, pero se ha dejado querer un poquito, ¿no? Por San Antonio, igual que Orlando, igual que Bruins, han sonado equipos que querían a DiAngelo Russell. Dilo, amigo, yo te quiero mucho, lo sabes, pero estas cositas, a ver, tampoco es que sea muy grave, pero si te preguntan por Buenbañama, si vas a hablar de su defensa, que es alucinante, que puede que gane este año o el siguiente, o dentro de muy poco, el primer mejor defensor del año, pero teniendo a Davis ahí, que es colega tuyo, dale ahí un... Puedes decir, pues se merecía también todos estos premios tal, ojo, con permiso de Anthony Davis. Y ya quedas muy bien, ya quedas muy bien, pero no se acordó el bueno de DiAngelo Russell por ahí. Vamos a ver el futuro de Dilo, porque no tiene pinta de que vaya a salir traspasado así de fácil. En Portland, no tiene pinta de que con Portland, con el tema de Jeremy Grant, que ahora vamos, vaya a ser traspasado por ahí. Orlando quizás podría ser, pero vamos a ver con el tema de Wendell Carter Jr. y poco más, por lo tanto, pues a lo mejor nos quedamos con DiAngelo Russell, al menos hasta febrero, otra vez. Esperamos, buscamos el mercado. A mí ya sabéis que no me importaría, me sigue pareciendo un jugadorazo, no tenemos recambio, así que por mí, encantado de que siga DiAngelo Russell en el equipo. Creo que además J.G. Reddick le puede sacar mucho más partido de lo que le sacó Darbyn Ham, así que me gustaría ver, la verdad, no quisiera, al menos hasta febrero, luego ya veremos, pero no quisiera no ver la versión de Dilo al mando de J.G. Reddick. Me gustaría verlo. Quiero ver qué pasa con DiAngelo Russell en manos de J.G. Reddick, igual que otros jugadores, pero sí que quiero ver qué tiene que ofrecer J.G. Reddick para un jugador de tanto talento ofensivo como DiAngelo Russell. Bueno, y a partir de ahí ya decidir, ¿vale? Pero me gustaría verlo. Sí, por eso tenemos aquí a DiAngelo Russell, amigos, porque vamos a dar una serie de titulares que quizás conozcas, quizás no, algunos los hemos dado, otros no, pero os debo decir una cosa. DiAngelo Russell, ¿vale? La pregunta, si Dilo al final se queda, ¿vale? Porque hay una probabilidad muy elevada, ¿no? Porque de que empiece la temporada con Los Ángeles Lakers, porque aquí estaremos un poco en la estrategia, un poco Russell Westbrook, en su último año de contrato con Los Ángeles Lakers, ¿no? Ya os acordáis todos que en el último año de contrato de Russell Westbrook, también se decía lo mismo, ¿no? Se intentó traspasar en verano, nadie lo quería y la gente, pues, lo mismo que estáis pensando ahora mismo, ¿no? Que si Dilo a Russell se va a quedar, que si Dilo a Russell es imposible que se traspase, que nadie lo quiere, que bla, bla, bla. Bueno, está un poco en la misma dinámica con Westbrook, ¿no? Al final hubo que tener paciencia, hubo que esperar, y al final el propio Westbrook salió traspasado la noche del cierre de mercado, porque son contratos muy jugosos, porque Westbrook al final liberaba mucho dinero, como es la misma posición con D'Angelo Russell, libera mucho dinero, son 18 millones, que antes o después, si es en el cierre de mercado, será en el cierre de mercado, y si no, pues será antes de septiembre, pues el caso es que habrá un equipo que quiera esa cantidad de dinero de D'Angelo Russell para liberar, ¿no? Hay que ser pacientes. Claro, porque entramos en un año también un poco curioso en ese sentido, porque en este draft no había equipos que fuesen liberar espacio para intentar hacer un mal equipo para después poder tener grandes oportunidades en el draft. Pero en el próximo draft, sí, porque en el próximo draft ya sabéis que entra uno de los cisnes más blancos y más poderosos que vamos a ver en los próximos años, y por lo tanto, las franquicias perdedoras quieren reconstruirse e intentar llegar justamente a ese jugador, a la élite absoluta, en ese NBA draft 2025. Y es ahí donde puede entrar con buena dinámica en un traspaso cualquiera, pues D'Angelo Russell, porque libera mucho dinero, ¿no? Libera mucho dinero. El caso es que, amigos míos, en los titulares que tenemos encima de la mesa, algo ya repetido, pero que es importante que tengáis claro, es que D'Angelo Russell ahora mismo, ¿vale? Leica se está intentando, ahora entraremos en el tema de Jeremy Grant, ¿vale? Bueno, que sepáis, dicho ya, por todos los titulares, esto ya se sabe, ¿vale? Portland Trailblazers no quiere saber nada de D'Angelo Russell. Portland Trailblazers es el que quiere. Encima de la mesa, se llama Rui Hachimura. Rui Hachimura sí, D'Angelo Russell no. Y esto hace que D'Angelo Russell tenga probabilidades de seguir en Lakers un poquito más, y que si Lakers consigue ese acuerdo... Jeremy Grant va a soltar a Rui Hachimura. Eso es, ahí lo tenemos. Sí, señor. Bueno, pues vamos con el tema de Jeremy Grant, ¿no? Venga, vamos directamente al tema de Jeremy Grant. De momento, D'Angelo se queda en Lakers, o al menos por un tiempo, el que sí que tiene la rampa de salida, no porque queramos o no queramos, sino porque para conseguir a un jugador mejor, para conseguir al crack, para conseguir a Jeremy Grant, pues vamos a tener que dar al jugador que ellos quieren, que es Rui Hachimura. Y alguna cosita más, ya sabéis, Gay Pins en primeras rondas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con la última hora de Jeremy Grant, jugador de Portland Trailblazers. Sí, lo habréis visto en el título, lo habréis visto quizás en la miniatura, o no tenemos que pensar, queridos amigos, me vais a permitir, pero aquí esto es un confirmado como una casa, ¿vale? Esto es un confirmado como una casa ya, hemos tenido varias informaciones. Ya son muchos sitios, el río suena por todas partes, esto está claro, ¿no? Esto está claro, ¿vale? Por Jeremy Grant. Esto está clarísimo, ¿vale? Interés absoluto por Jeremy Grant, porque teníamos informadores de un lado, de otro, lo dice Buja, lo dice tal, pero aquí ya ha llegado Jake Fisher, de Yahoo Sports, que estamos hablando de lo más granado, de la mayor importancia, estamos hablando de un periodista que está en el top 5 de grandes informadores de la NBA cuando se trata de traspasos, fichajes y negociaciones, y por lo tanto ya podemos decir, ¿vale? Que los Lakers quieren a Jeremy Grant y que los Lakers van a por todas por Jeremy Grant y esta es una realidad. Pero además, gracias a sus informaciones, en las últimas 48 horas podemos decir mucho más. Decía Jeremy Grant en un podcast, Jeremy Grant no quiere, perdón, Jake Fisher en un podcast, Jeremy Grant no quiere estar en una situación de reconstrucción a largo plazo. Y es básicamente donde están ahora mismo los Portland Trailblazers. Pero aún no ha pedido su salida. Eso sí, los Lakers tienen en su radar a Jeremy Grant. Pues... A ver, chavales, lo que os vengo diciendo. Si lo dice uno, lo dice otro. Me he encontrado hoy con un comentario de no, Adri, pero es que el podcast completo de Zach Low es como una broma, tal. Sí, sí, es una broma, pero deja el mensajito. O sea, es una broma lo de la camiseta, oye, me voy a ir comprando la camiseta y tal, pero es un mensajito. El río suena. Por otro lado, también desde Portland, en el último vídeo, también desde Portland. que encima diciendo que no vale dos primeras rondas, que vale una y da gracias. Entonces, es que al final todo nos lleva a una gran confirmación donde los Lakers y Portland Trailblazers, amigos, yo, vamos, me dejo el brazo aquí, están negociando y llevan un tiempo negociando y lo tienen hasta cerrado. Lo que pasa es que Lakers no quieren las dos primeras rondas y por ahí pues está la cosa un poco en stand-by, estamos en verano, olimpiadas y tal, pero de aquí a antes de que comience el Training Camp, de aquí a cuando empiece el septiembre, tenemos un mes por delante, yo estoy convencido de que se van a intensificar las negociaciones, los rumores, las noticias y que al final Jeremy Grant hace el Training Camp con los Lakers. Me la juego. Que luego tengo que decir, oye, pues me he equivocado, pues me he equivocado. Yo estoy aquí jugándomela. Vosotros, ¿qué pensáis? Jugáronla también abajo en comentarios. Un buen me gusta, reventemos a likes este vídeo por Jeremy Grant. Más cositas, Pichu. Sí, ahí tenemos también la misma declaración, misma declaración y dato también muy importante, ¿vale? Jay Fisher, insisto, lo que nos estaba diciendo es que Jeremy Grant por el momento no ha pedido el traspaso. También sabíamos por otras informaciones es Clutch Sports, Rich Paul, quiere sacarlo de allí y llevarlo a Los Ángeles, llevarlo a los Lakers. Gracias a Jay Fisher, si sumamos, uno más uno, ¿vale? Tenemos Clutch Sports, su agencia de representación, lo quiere mover de Portland a Lakers, ¿vale? Y Jay Fisher aquí nos está diciendo Jeremy Grant no quiere estar en una reconstrucción. Por lo tanto, si Lakers tiene algo, es no una reconstrucción. Tiene a LeBron James y Anthony Davis y quieren ganar un anillo. Por lo tanto, esto es lo que quiere Jeremy Grant también. Es uno más uno, ¿vale? Su agencia de representación dice de un lado para el otro y Jay Fisher dice no, es que quiere estar en un contender. Este es el punto claro y además los Lakers lo tienen en el radar. Pero, lo más importante aquí y para cerrar esta información de Jay Fisher, decía Jay Fisher, Portland está mucho más abierto a intercambiar y traspasar a Jeremy Grant que a Simons, su otro jugador. Pero da un dato aún más revelador y dice, oye, Simons, ¿vale? Podría salir en el cierre de mercado. Conclusión, tampoco hace falta ser muy inteligente. Si Portland dice que Simons debería de salir como muy tarde en el cierre de mercado, que sea en febrero, y quieren traspasar antes a Jeremy Grant, pues chicos, esto tiene que ser o en septiembre, o en octubre, o en noviembre, pero hay que traspasar antes, antes de traspasar a Simons, te lo está diciendo Jay Fisher, antes de traspasar a Simons, quieren traspasar a Jeremy Grant. Por lo tanto, esto es probablemente septiembre, octubre, noviembre, esto tiene que ser el calendario para Jeremy Grant. Esta porque la NBA empieza, creo recordar, el 31 o el 30 de octubre, a finales de octubre, el training camp, ya sabéis, es a principios de octubre, todo el mes de octubre, así que estaría bien, vuelvo a repetir un vídeo más, estaría bien, lo voy a seguir repitiendo, que antes de ese training camp, antes de ese entrenamiento, primer entrenamiento de Lakers con JJ y Redick al mando, estuviera ya Jeremy Grant por ahí, para los roles, para la química, con LeBron, con Davis, con The Angels, y sigue con Riggs, con los que sea, estaría muy, pero que muy bien, y esto, repito, es una muy buena noticia, en realidad, son tremendas noticias para Lakers, porque Portland quiere traspasar a estos dos jugadores, que son dos jugadorazos, por cierto, y es muy buena noticia, que precisamente, el que quiere Lakers, es el que primero se quiere deshacer por la entreblades, por lo tanto, no sé si coincidencia o no, pero nosotros, celebramos un buen me gusta, por esta noticia, y seguimos, venga, más cositas, más cositas por ahí, Pitsu, que nos cuentas. Sí señor, vamos a cerrar con el, quizás, el mar deseado, por la gente, lo habréis visto, lo habréis visto en la, en la miniatura, y aquí sí que os tenemos que contar, ¿no? Os voy a contar una vieja historia, y ya sabéis, ¿vale? Ya sabéis que yo habitualmente, fíjate, voy a hacer una cosa que no se debe hacer, porque a mis informadores, hay que mantenerlos en secreto, ¿vale? Mis informadores, hay que mantenerlos en secreto, pero vamos, ¿vale? Vamos a hacer una, una pequeña cosa, ¿vale? Mira, voy a compartir pantalla, para que veáis, que esto es real, que está pasando, que tengo buenos amigos, en la ciudad de Yute, y todo esto, ¿vale? Fijaros, estas son, estas son conversaciones, que yo tengo con Julio Simón, ¿vale? Un informador, un tipo que hace lo mismo que nosotros, ¿vale? En redes sociales, lo mismo que nosotros, pero de Utah Jazz, y me dice cosas, ¿vale? Me dice cosas. Por lo tanto, voy a poner otra vez la foto de Kessler, para que no me metes de Julio, ¿vale? Para que no me metes de Julio, pero vamos a hablar, vamos a hablar de este tema, porque Julio me manda, pues, más informaciones, alrededor de, de toda esta, de toda esta historia, ¿vale? Y me dice Julio, vale, me dice Julio, ¿vale? Me dice Julio. Si Daniel Hinch, el general manager de Utah Jazz, si se hubiese forzado, quizás, ¿vale? A empezar a mover jugadores, ¿vale? Ahí sí que sí, debería de aceptar, por Walker Kessler, al que le interesa, a los Lakers, jugador que interesa a los Lakers, ahí sí que sí, debería de, evidentemente, moverlo a los Lakers, y aceptar una primera ronda del draft, porque ahora mismo, hay dudas, a nivel económico, y a nivel salarial, porque ya sabemos todos, que hay que renovar, a Laurie Markkane, repito, si, se ve obligado, por la renovación de Laurie Markkane, ¿eh? Se ven obligados, a que, hay que, evidentemente, salir de algunos jugadores, ahí sí que sí, quizás, Kessler pueda salir, con una primera ronda del draft, donde yo, en esta comunicación, que tengo con él, también le digo, oiga, mire usted, es que, no es que solamente, tengamos la primera ronda del draft, es que aún por encima, en esta negociación, tenemos un pick protegido, que es de Utah Jazz, pero donde nosotros tenemos, el top 5, la opción de desprotegerlo, claro, podemos desproteger esto, fíjate tú, ¿por qué Kessler, podríamos estar ofreciendo, Adrián? Una primera ronda, y desproteger la que ya le dimos, claro, esto no es que sea información, esto no es información, pero esto es, esto es la suposición, de lo que puede llegar a ser, esa negociación, sabemos que el Lakers ha llamado a Utah, sabemos que Utah nos ha pedido dos primeras rondas por Kessler, que en ningún caso vamos a dar, pero si hay un mínimo de bajada del precio de Kessler, los Lakers tienen muchas probabilidades de conseguir a Kessler, si Lakers hace de esta manera, podemos dar una primera ronda, podemos desproteger este draft, o sea, aquí hay mucho partido que jugar aún, y con estas declaraciones que me dan, estos pequeños comentarios que me suelta, Julio Suméon, por desde luego, yo creo que lo de Kessler puede tener un largo recorrido, en temas de negociación, yo diría que este es el punto, ¿vale? Mucho más alrededor de esto, queridos amigos, y es que además me manda Julio Simón, me manda las declaraciones de uno de los grandes colosos, de la información en Utah Jazz, se llama Tony Jones, uno de los grandes enterados de esto, y nos ponen la posición, y me parece súper interesante, porque nos ponen la posición, que ahora mismo tienen los Utah Jazz, dice Tony Jones en un podcast, lo que ha sido imprevisto, es que los equipos, desconfíen tanto del primero, y segundo tope salarial, que tienen ahora, los equipos en la NBA, algo que han sufrido Lakers, pero que también han sufrido Utah Jazz, hagáis un poco un ejercicio, la gente que quizás no es tan hater, y que no critica tanto, podéis hacer un poco un ejercicio, y esto que va a decir ahora Tony Allen, nos pone claramente que los Lakers, no solo son esos enemigos del pueblo, que no quieren hacer negociaciones, toda la NBA, esta es una tendencia de la NBA, y así lo explicaba Tony Jones, los equipos simplemente, no están aceptando dinero, tan fácil ahora mismo, y fácilmente, como lo han hecho en el pasado, este es un año especial, dice Tony Jones en este punto. Sí señor, sí señor, muy pero que muy interesante, la vista puesta en Utah Jazz, que tiene huequecito ahí salarial, para comerse contratos, que le puedes dar ahí a Cam Redis, al que sea, una segunda ronda, una primera, desproteger, muchas cosas, es muy importante, para cerrar con este tema ya, para cerrar justamente, el vídeo con este tema, es muy importante, que os deis de cuenta, de una situación, y cuál es la situación, ahora mismo, la nota informativa, me la pasó Julio Simón, y ya me la he leído en varios sitios, la nota informativa, nos dice que, atentos a esto, si, castigamos a Lakers, y a Pelinka todos los días, porque no hace una negociación, esto que hay que declarar, si lo castigamos, puedo estar de acuerdo, yo también lo castigo, estoy aquí informando todos los días, si pasa algo, si no pasa nada, tal, todo lo sabéis, todo tal, ¿vale? Seré yo el primero, incluso en castigar a Pelinka, pero me interesa mucho, esta información de Tony Jones, que me pasa Julio Simón, por lo siguiente, atentos a esta información, porque la información dice, amigos míos, ¿vale? Que los Utah Jazz, le dicen a los medios de comunicación, que no han recibido, no han recibido, Utah Jazz, no Lakers, Utah Jazz, no han recibido, una sola oferta, por sus dos jugadores, que quieren traspasar, ni una sola oferta, estamos hablando, de Jordan Clarsson, y estamos hablando, de John Collins, ni uno, ni el otro, han recibido, una sola oferta, en todo el verano, esta es la demostración, de que si, los Lakers aún no hicieron movimientos, pero es que, la tendencia de la liga, nos dice, que no es fácil, hacer movimientos, con el nuevo convenio salarial, por el momento, ya está la demostración, Clarsson, que es un jugador, que incluso podría interesar, a Lakers, en algún otro año, por no ha recibido, ni una sola oferta, ya es un excelente jugador, Doretti. Pues, sí, la verdad es que sí, a ver, pero John Collins al final, y Clarsson, bueno, son jugadores que, por el salario que tienen, yo lo entiendo, yo lo entiendo, es complicado de sacar, por parte de Utah, ya es que tienen otras piezas, como Kessler, Markkanen, por supuesto, otros jugadores, de Sexton incluso, que son más apetecibles, para ciertos equipos. Se entiende perfectamente, lo que estamos diciendo, y que estamos diciendo, en esta situación, amigo que me estás escuchando, suma, uno más uno, es decir, me estás diciendo todos los días, que el Lakers no hacen movimientos, y que somos pacientes, y que quizás somos demasiado pacientes, a lo mejor no somos demasiado pacientes, porque esta es una tendencia, de la liga, es decir, si las gerencias, están frustradas, aquí, Utah está diciendo, estamos frustrados, porque nadie nos viene a pedir, este tema de Clarsson, el tema de Collins, muy probablemente, tampoco es que tengan, demasiadas ofertas por Sexton, esto va a hacer, que por esos jugadores, que las franquicias, quieren deshacerse de ellos, vayan a tener que bajar, su precio, es decir, el propio Portland Trailblazers, si quieren traspasar, en septiembre, octubre, noviembre, quieren traspasar a Jeremy Grant, pero al final, no hay super ofertas, por Jeremy Grant, nadie quiere, ofrecer dos primeras rondas, por Jeremy Grant, pues lo mismo con Portland, lo mismo con Utah, y evidentemente, esto nos va a aceptar, a varios jugadores, que nos interesan, Colin Sheston, de Utah Jazz, interesa a Lakers, nada se sabe, nadie pregunta por él, y por lo tanto, esto también hace, urgencia en Utah, y esto es, muy importante para Lakers, Kessler, por ejemplo, otro jugador, por el momento, tampoco se están escuchando, grandes informaciones, por él, nadie está ofreciendo esto, al final, si te bajas, si te bajas, y de lo que pides, a lo mejor, puede llegar Kessler, que es muy probable, que sea el jugador perfecto, para ser interior, de Los Ángeles, Lakers, el perfecto, es indecutible, me vendría bastante bien, me vendría bastante bien, bueno señores, que os parece esto, Kessler, Jeremy Grant, al principio del vídeo, hemos hablado de Angelo Russell, que piensas, que opinas, abajo en comentarios, no te quedes sin comentar, y por supuesto, ya sabéis, miembros del canal, también, puede ayudar bastante, en el botón, unirse, suscripciones, likes, y nos vamos directamente, con ese manvout, esa sección, en honor y en tributo, a Kobe Bryant, venga, manvout. Protagonal, dame fuerzas hombre, dame fuerzas Ginevas, amigos míos, que tal estáis hombre, aquí estamos, por supuesto, aquí estamos, y sobre todo, una pequeña recomendación, ya sabéis que es un momento, donde ya hablamos, ya hablamos, y ya podemos hacer, como esas pequeñas editoriales, las editoriales, normalmente, los periódicos, van al principio, y aquí van al final, bueno, esto es lo que hay, editorial, importante, vamos a ver, son demasiados errores, dilo, son demasiados errores, los que vamos teniendo últimamente, es decir que, esto es un error complicado, yo lo entiendo perfectamente, porque Dianja o Russell, me imagino que estaría mirando, con ojos deseosos, de salir de Los Ángeles, por una situación, fíjate tú que yo no soy el mayor hater, de dilo, pero esto es lo más probable, es que Dianja o Russell, ahora mismo, debe de tener una frustración, importante, es el único jugador, el único, atentos a esta nota, es el único jugador, el único jugador, de Los Ángeles, Lakers en nómina, que no ha sido mencionado, por su entrenador, en todo el verano, Adrián, cierto, cuidado con esto, no, no, cierto, cierto, totalmente cierto, lo cual, me hace quedarme como me he quedado, así, frío, igual que Dilo, que se me ha quedado, claro, ha hablado de Vanderbilt, lo voy a utilizar así, Asá, tal, y sabemos que, mira, ha hablado de Hachimura, ha hablado de Vanderbilt, ha hablado de Vincent, de Vincent, ha hablado, o sea, te quiero decir, lo contaremos en próximos vídeos, reuniones secretas con Max Christie, para promocionar un poco más el juego, para que mejore el juego, de todos, de todos, cómo voy a usar a Davis, qué bueno el Rips, bueno, bueno, de todo, de todo, de todo, pero a D'Angelo Russell no lo ha tocado, en ningún caso, Adrián. Sí, sí, pinta mal por ahí eso, sí que es verdad. Venga, ¿qué piensas? Ahora sí, abajo en comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias a todos por vuestros me gustas, chao. La mayor franquicia de la historia. Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers. ¡Suscríbete!